Lo nuestro era como esas historias con las que sueña la gente Pero ahora estamos pasados de moda, como casarse a los 20 De nosotros hablaban en la tele y en la casa del presidente Sabemos que fue lo que nos mató, que éramos tan diferentes Si teníamos problemas resolvíamos, y si algo nos gustaba lo comprábamos Pasaban los días más nos enamorábamos, hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente, y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó, sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos, tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos, tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Antes los que nos conocían, siempre nos decían, que esto así no funcionaría Éramos la noche y el día, esto se moría, pero lo que no lo veía Éramos nosotros, seguíamos intentándolo Hasta que llegó la despedida, queríamos que fuera de por vida Pero no, no sea nueva de vida y ahora está matándonos Era sincero, pero terminó mintiendo No, no, no Y todo lo que hicimos por amor, de nada nos sirvió Si teníamos problemas, resolíamos Y si algo nos gustaba, lo comprábamos Pasaban los días, nos enamorábamos Hasta que de nuevo peleábamos Todo cambió tan de repente Y quedaron tantas cosas pendientes Pero este cuento ya se terminó Sin el feliz es por siempre No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos No queda nada de lo que fuimos Tú ya no estabas, así es el destino No hay vuelta atrás, sigue tu camino Lo nuestro ya estaba jodido, pero nunca lo entendimos Hey, 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 hey Lady, lady This is the big one Na, na, na De Argentina Hey, hey, hey Y todo lo que hicimos por amor, de nada nos sirvió Papi, eso lo sabes muy bien, no me vengas con esa actitud Que esa la conozco yo también Y ahora no ando soltera para ti, no Tú y yo no estaríamos vivos papi, na, na, na Cuando estamos acompañados solo bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho más, más, más Tini, tini, tini Dale, miénteme, haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Aunque mañana somos amigas Amigo, porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigas